Este episodio es presentado por Mercado Pago. Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo, Jimena Gómez. Y el día de hoy tenemos un gran episodio que nada más tiene un solo objetivo. Llegar a los primeros 50 lugares del top 100 de Spotify. Algo sencillito, plan casual. No es difícil, siempre estamos en el ochenta y tantos. Y luego salimos. Y luego otra vez. No, ahorita no hemos regresado. Entonces no siempre. O sea, no es difícil porque todos los demás momentos sí hemos estado. Entonces el objetivo es que yo... Este es un acuerdo. Yo traigo mucha información de valor gratuita que puede caber dentro de un episodio, ¿verdad? El resto pues iban a tener que ir al taller. Pero ustedes lo van a compartir. Y entonces así es como me pagan esta situación. Y nos tratan bien. Y el episodio tiene que ver con la comparación. Ah, porque aparte no solamente no estamos ganando dinero de esto, sino que seguramente lo estamos perdiendo. Ah, sí, no saben cuánto me salió el Uber acá. Ah, porque no, porque no, me refiero al patrocino de las marcas. Ah, también. Porque vamos a poner a competir Plata Card, que está muy famoso. Muy entendente. Es una tarjeta de crédito. Y voilà, con su tarjeta de crédito. Nada más, solo tarjetas de crédito. Tarjeta de crédito versus tarjeta de crédito. Y la verdad es que Plata Card, o sea, sí le están invirtiendo, sí le están invirtiendo. O sea, sí estamos perdiendo dinero aquí, ¿no? Si nos tenían mapeados para patrocinar, pues ya no. Sí. Digo, todavía podrían, ¿eh? Bueno, a ver cómo les va en el duelo. Este duelo, como en todo, porque incluso aunque nos paguen, fíjense, siempre somos objetivos. ¿Estás bien? Sí, perdón. Literalmente estaba bien, empezamos a grabar y toso. Ok, entonces, el duelo de Plata versus Uala. Que Uala también tiene presupuesto. De hecho, me cambian ellos, me cambian ellos. Sí, sí, de hecho, nosotros hemos buscado, por no decir rogar. Es suplicado. Uala que nos patrocinen. Aparte compartimos diseñadores. ¿Ah, sí? Sí. Qué raro, cero se ve. Sí. No, pues qué mala dirección les da Uala. Ah, ¿verdad? No es cierto, amigos. Saluditos. Pero sí compartimos diseños. Besos. Pero bueno, llegó Plata Card y sacó su tarjeta de crédito. Como bien dices, le metió un chingo de varo. Igualá vino y le metió varo a su tarjeta de débito y a su tarjeta de crédito. Entonces, aquí solo comparamos tarjeta de crédito y vamos a empezar con Plata Card. Ojo, yo no tengo ninguna de esas dos en tarjeta de crédito. Ok, nada más para quiero hacer ese disclaimer. Entonces, Plata Card creo que tiene puntos súper fuertes, positivos. Bueno, espérense, contexto. La realidad es que conforme pasa, y esto sí se los digo en el taller de finanzas para millennials, conforme ha avanzado la situación, cada vez es más la oferta de productos de tarjetas de crédito. Es correcto. Que eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Antes, si era como la mejor tarjeta de crédito es esto. Después, está pasando un poco como las inversiones. Tiene que ver con la personalidad y el estilo de vida. Porque yo nunca les digo, esta inversión, a menos que sea un fraude, es la peor. O sea, es como, pues habrá gente que le conviene porque quiere esas condiciones. Sí, depende. Depende qué quieras y para qué lo quieras y cuánto dinero tengas y cómo te gusta vivir tu vida. Exacto. En qué nivel de estrés, en qué nivel de comodidad. La otra es que en las tarjetas de crédito está pasando un poco lo mismo. En donde, pues sí, en efecto, ya hay tantas para cada nicho que se está poniendo complicado elegir. Y que, no, pues tal vez para ti esa no es buena porque tú ni viajas, pero pues la otra sí, ¿no? Entonces, bueno, poniendo ese contexto, vamos a hablar de PlataCard. Creo que PlataCard tiene muchas fortalezas, como les decía, pero... Yo no amo su marketing. Sé que no importa. Sé que a nadie le importa, pero yo no lo amo. Se me hace muy forzado. A mí no me gusta que las cosas no se digan claras. Ajá. Ya tienen fortalezas muy específicas. Que digan eso. No hay necesidad de maquillarlo. Total. Por otro lado, voilà, siento que sí es más straightforward en, mira, nosotros damos esto. ¿Te gusta o no? Chido, bye. Exacto. Y eso es algo que yo prefiero. Y lo que sí es una realidad, y aunque yo me la pase como comparando productos así, sí termina el, ¿no me caen bien? ¿O sí me caen bien? Y eso está mal. Perfecta, o sea, yo sé que no debería, como tú dices, o no debería pesar tanto en nuestras decisiones, pero al final sí afecta si te caen bien o no te caen bien. Yo ya estoy otra madre, PlataCard, perdón. Y de ese TikTok de, fíjense que me animé a probar PlataCard, no te animaste a ni madres, te pagaron, mejor dime que te pagaron y que te gustó esto. Y ya. A mí no me cae mal. Todavía me pueden, yo también, yo sigo abierta al patrocinio. Porque sí tienen fortalezas muy claras, y está bien. Pero tú dímelas porque yo no me he enterado. Justo por eso. ¿Sabes qué? Se cancela el episodio, porque yo les voy a enseñar a vendérselos. Exacto. Ahora, no es cierto, otra vez, saludos. Pero, ya maldice. Lo bueno es que tú sigues abierta al patrocinio. Pues sí, si tienen fortalezas, dímelo, porque hasta ahorita lo que yo he visto es que tienen mucho budget de marketing y muy malos briefs. Para empezar, PlataCard, ahorita, hasta el 22 de mayo, cuando ya salió este episodio, ya se habrá terminado esta promoción. Ok. Entonces, ahí se los dejo, pero en su momento tenían un costo de comisión anual de 199 pesos, y luego la quitaron por una promoción de tiempo limitado, y terminaba el 22 de mayo. Pero como todavía no estoy en el futuro, no puedo saber qué va a pasar. ¿Qué dices hoy? Oye, hoy no es 22 de mayo, de hecho es 21. Hoy es 21. Pero, bueno. Vamos a saber. ¿En cuánto se queda? Si lo dejaron para siempre y solamente era un scam de que quitamos por tiempo limitado y al final decidieron, pero antes sí costaba 199 pesos. La comisión anual. Está muy bien. Entonces, bueno. Dos. Todo es en línea, igual que Wallah. Ok. En eso están igual. Se te entrega tu plástico, te llega todo bien, se maneja a través de tu app. Bien. ¿La app bien? Sí, la app bien. Ok. PlataCard sí no tiene un producto que diga abiertamente que no necesitas historial crediticio. Wallah sí tiene una tarjeta de crédito que es garantizada para los que no tienen buen historial crediticio o no tienen historial crediticio. Entonces, asumimos que PlataCard sí te pide un historial crediticio. Entonces, ese podría ser un obstáculo para las personas, ¿verdad? Luego, PlataCard se regodea, ¿verdad? Regodea. Hace mucho que no hay esa palabra. Sí. Estoy empleando mi léxico. Mi léxico también. Ese es un track. Llevo muchas. El fin de semana no me hubieras visto. Dije palabras que innové, pero bueno. Regodea en... En que tiene mucho cashback. Y ahí es donde, híjoles, amigos, les está fallando. Porque ellos dicen que te da el 15% de cashback. Y cuando tú ves eso, dices, no mames. Eso es, esos números rápidos. Eso no existe. Y sí, no existe. Porque ya metiéndote a Plata, la única, el único comercio en el que te regresa el 15% es justo. Entonces, dime. O sea. Y en justo te damos el 15% y yo ya lo sé y está todo bien. Pero güey, o sea, ¿qué porcentaje de tu vida gastas en justo? Bueno, si hicieras tu despensa por ahí, sí es mucho. O sea, imagínate todo lo que pides. O sea, no sé si tú pides el súper. No. Voy al súper. Bueno. La gente que sí pedimos al súper. ¿Pides justo? No. Pido a justo, sí. ¿Ah, sí? Todas las verduras y eso, sí. La verdad es que sí hace una diferencia. A ver. Eso a mí digo como, ah, ok. No necesitabas hacerme creer que es en todas las categorías. Me hubieras dicho en justo. Y yo hubiera dicho, ah, mames, yo se utilizo justo. Y ya está. Ahora, el resto del cashback va desde 1% hasta el 15. La mayoría de las categorías en las que tú gastas te da el 1% de cashback. Ese es el cashback que realmente te da. Es que mira, sí suena muy del 15 al 1. Exactamente. Y luego a mí lo que no me gusta personalmente, porque a mí me gusta utilizar mi tiempo en otras cosas, es que cada mes te tienes que meter a la aplicación y elegir cuatro categorías. Por ejemplo, tú este mes vas a comprar boletos de avión. Tienes que meterte a tu aplicación, elegir cuatro categorías, esperar que la aerolínea esté incluida para darte ese cashback y poder beneficiarte entre el 1% y hasta el 5%, ¿ok? Entonces ahí es donde me quedan a deber. No me acuerdo ni de pagar mi crédito hipotecario y quieren que me acuerde de hacer eso. Es correcto, confirmo. No va a pasar. Entonces eso a mí no me encanta. Ahora, está topado el cashback hasta mil pesos mensuales. Y por otro lado... Muchos asteriscos en ese cashback, ¿eh? Mucho. Leí como 36 terms and conditions. O sea, sí. Casi lo imprimo para hacerlo más sencillo. Y luego, haciendo esta comparación que la quiero hacer al mismo a la parque con Wallah, Wallah te dice, cashback del 5%. Ellos dicen eso. ¿Y es parejo? No. Tienes que meterte y entonces ahí te dicen... Antes también Wallah te tenía como de que elige las categorías, piensen... O sea, y luego como que lo han ido modificando conforme van creciendo. Simplificando, espero. Sí, sí. Y ya es como ahorita te dan cashback en todas las categorías que tenga que ver. Mira, ahorita te las voy a leer porque son varias. Ajá. Ok. Entonces, y Wallah te dice que te da el 5%, ¿no? ¿En qué categorías? A ver. Supermercados, apps de deliveries, apps de transporte, peluquerías, salones de belleza. Ya sea con crédito o débito. Lo que sea. Ahí está. No, eso está perfecto. Perfecto. O sea, prefiero eso que a justo. O sea, digo, con todo respeto a justo, que está muy bien. Pero prefiero más cosas. Más cosas. Ajá. Y, pero, también Wallah lo tiene topado. ¿A cuánto? Te da el 5%, pero está topado a 500 pesos al mes. Este es el tipo de cosas, nada más voy a hacer un paréntesis, de por qué cuando en los talleres me enfrento a... ¿Por qué sigues usando American Express? ¿Por qué no hay estas mamadas? Punto. ¿Por qué hay otro estilo de vida que permite...? ¿Por qué? ¿Qué implica? Sí, no, no. ¿Sólo por 500 pesos? Sí, exacto. O sea, no quiero estar pensando... Es más, no quiero estar cada mes escogiendo cuatro categorías para un 1%. Sí. O sea, no tengo ese... O sea, no tengo esa memoria. No tengo ese RAM. Exacto. Entonces, pero yo entiendo... O sea, por ejemplo, si yo ahorita saliera... Es más, para alguien que está saliendo a la vida financiera, te diría, güey, qué fabuloso que ahorita existan esas tarjetas de crédito. Y en efecto, si tu vida está haciendo, me muevo en Uber, tengo que hago estos apps de delivery o lo que sea, güey, está cabrón, pide esta tarjeta porque aparte es alguien que está empezando y que en ese momento, por supuesto, ojo, nadie nos regala ni los mil pesos ni los 500 al mes. Sí. Normalmente es ver cómo obtenemos que utilice menos de nuestro tiempo el mayor beneficio financiero, ¿no? Entonces, en cuestión de cashback, es así como estas dos pelean. Y, igual, si te da más porcentaje, pero está topado con menor cantidad, plata te da menos porcentaje, pues también siento que lo ponen más lejano el tope porque es más difícil llegar tal vez allá a juntar eso, ¿no? Ahora, por otro lado, comparemos las tasas de interés y las tasas de interés están aquí una vez más. En PlataCard tiene una tasa de interés promedio, o sea, su cat. Su cat. Es aproximadamente del 99%. Uy. Entonces, sí está alta. ¿Cuánto tiene RappiCard? Está por el sesenta y tantos. Ay, el cashback de RappiCard sí está padre. Sí, pero no estamos ahorita en esta competencia de ellos. Sí, no. No, pues les daría en su madre. Si llegamos al 50, sí te hago esa con otra para que veas. Ándale, exacto. Si llegamos al top 50, que es el KPI de este episodio, le hacemos el duelo. Y de top podcast de México, de nada, de que business, ese ya estamos, no me la quieran hacer. Ah, es que también lo explicaste bien, pero sí. Top de México. Sí. Y ponemos en duelo, ponemos al ring a RappiCard. Ajá. Entonces, eso de la tasa, pues sí está un poco complicado, porque pues sí está... Si 99 ya casi es, pues 100, ¿no? Ya redóndeale. Ajá. Wallah tiene una más amigable, que es el 66%. Entonces, ahí se beneficia. Sin embargo, la tarjeta de crédito garantizada de Wallah se sube a 135. Eso es muy normal. Todas las tarjetas garantizadas, como ya saben que eres un riesgo, pues ni modo. O sea, ¿qué hay que hacer para que eso no te afecte? Pagarle a tiempo. Y con eso no te importa. O no estar en el buro. Bueno, no estar con un mal ranking score crediticio. Sí, pero me refiero que el consejo para si quieres tomar una tarjeta de crédito que es cara, está bien. Ok. Puede que nunca te afecte, siempre y cuando nunca te atrases. Sí. Y nunca vas a experimentar. Pero digamos, la gente que tiene que tomar la tarjeta de crédito cara es porque no le dan la otra, ¿no? Sí. Sino porque... Ajá. Pero aún así podría salvarse. Si pagas a tiempo, nunca la vas a pagar. Sí, si tú dices, ay, no me importa que tenga un cash del 99%, lo tomo por ese cashback del 1%, pues ya, tu vida. Exacto. Y luego, entonces ahí PlataCard, pues, perdió. Pero PlataCard sí tiene dos cosas muy fuertes que están muy bien. Que esa es su fortaleza. A ver, porque va muy abajo. De nada, de nada marketing. Aquí va. A ver. Para empezar, PlataCard te da más días que las tarjetas de crédito normales para pagar tu saldo. O sea, te da hasta dos meses. Las tarjetas de crédito normales te dan como, así ya lo mucho, 50 días. Dos meses, ok. Y esto sí es una ventaja. O sea, si eres tipo freelancer... Es una súper ventaja. Y se atrasan, si te hacen un paro. Entonces, eso es una gran fortaleza, amigos. Explótanla. Totalmente. Y dos, que es otra cosa que yo siento que no me encanta el mensaje porque no está del todo bien explicado, es que te dice, puedes diferir todas tus compras a meses sin intereses desde 100 pesos. Todas tus compras a meses sin intereses. Pero eso, yo, yo no sé mucho de finanzas, pero yo, mi primo una vez me dijo que no compres a meses sin intereses nada que no vas a seguir usando en lo que te vas a pagar. O sea, que algo de 100 pesos no vale la pena poner a meses sin intereses. No, dice desde 100 pesos. O sea, para darte una oportunidad, ajá, o sea, la opción de ponerlo a meses sin intereses está padre. Ok. Ya es problema del usuario que lo sepan usar. Ajá. O sea, como tu referee sí, el Uber no. Ajá. Ok, ok. Pero aquí está el catch. A ver. Te cobran una comisión chiquita, no cara, desde el 5% hasta el 21% para poderte dar... Los meses. Los meses. Y entonces mi cabeza dice, pues ya no fue tan sin intereses, ¿no? O sea, lo siento. Más bien le están cambiando el nombre de intereses a comisión, pero... Ajá. Entonces, es ahí donde digo... Perdón, amiga, voy a decir lo que todos estamos pensando. No. No, porque vamos a permitirle eso. Bueno, lo que todos estábamos pensando es que qué cosas, ¿no? Exacto. Qué loco. Híjole. Qué loco esta idea. Qué loco esta idea. Entonces... Qué loco su modelo de negocio, ¿no? Exacto. Pero ojo, ojo. No, también piensa en esta otra parte. Yo ya sí de que por favor no me... Por favor, sí, sí páguenme ese reel. No. Entiendo el rational financiero. Sí, o sea, para ellos no le pierdes. No, no, tú como usuario de que tengas la oportunidad de comprar un refri que te costó, no sé, 20 mil pesos, punto, un refri carísimo. Ajá. Y que por una comisión del 7% puedas diferirlo a muchos meses versus utilizar el interés de la tarjeta de crédito, en efecto, sí es más barato. Ok. Entonces, pero tienes que ser súper savvy para hacer ese cálculo y que te convenga. Es que eso es lo que yo digo. O sea, para poder usar bien un producto así... Tengo que ser inteligente. Tengo que ser inteligente y dedicarle un tiempecito, ¿no? A leer bien, a ver todos los asteriscos, a que no se me vaya a ir el pedo, a seleccionar mis cuatro cosas al mes. Y siento yo que esta tarjeta está como de, como de vengan, vengan, tarjetas de crédito para todos. Y ahí siento que es donde atoran a la juventud mexicana. O sea, ¿ves? O sea, como no sé si alguien de 18 años que lo va a ver en TikTok dice, ay, sí, yo te quiero, yo te quiero dinero gratis. Va a tener este savvy financiero para usarla bien. Claro. Y yo siento que están contando un poco con eso. Porque tampoco es de que te lo digan afrontado, ¿no? Pero pues también eso es lo que nos da de comer, ¿no? Porque entonces hay espacio para educar sobre la ciudad. O sea, sí, pero también hay algo como de... No sé cómo se llama. De mal gusto. No, de mal gusto. Porque es como cuando descubrimos que el atún no era atún, ¿sabes? O sea, como... ¿Y yo qué? Sí, que era Soya, ¿te acuerdas? En la revista del consumidor, que ves que hicieron pruebas de todo el atún y el atún de lata resulta que era más soya que atún. Ay, dígate que no queda... ¡Fue un momento! Me perdí ese... Fue un mega momento. El... ¿Tren? No. No, el... Como el semanario, no sé si... ¿Qué? Si lo perdí de esa revista. El punto es que hay algo ahí que... Si tienes que dar tantos doble clics en la comunicación para entender qué es tu propuesta de valor, hay algo ahí medio rarish. Yo sí creo que... Les urge a Plata Card Adulting porque, miren, creo que sí hay fortalezas que están padres. Por ejemplo, y esto si lo pones a competir, igual no te da eso. No te pones a la matemática, pero tampoco te da el beneficio. O sea, si hay mes sin interés es porque el negocio te dio mes sin interés, pero a ellos les vale madres. Sí, sí, sí. Y si es porque en Liverpool había mes sin interés, es porque en Electra había mes sin interés o donde sea que ustedes compren. Exacto. Entonces, yo creo que lo están planteando mal. Creo que en su momento eso fue algo que fue refreshing para... Para... Nu. Nu siempre tiene una comunicación clara y eso es lo que hace que la gente confíe en ellos. Porque lo hacen más así. En algunas cosas, porque también hay asteriscos que explicar, como en todo. Ahora, por otro lado, algo que le compite, digamos, que si no es este beneficio de mes sin intereses, un beneficio que no tiene Plata Card y que sí tiene Wallah, es que te da como un programa de lealtad, que son como puntos de Wallah, pero tiene un buen valor. O sea, si tú gastas en Wallah, porque tienes que hacer tus compras con obviamente tu tarjeta de crédito, etc., gastas 100 pesos, entonces esos 100 pesos se convierten como en mil puntos, lo cual es un buen valor. Sí, la conversión. Y tienes que gastar menos dinero para ganar más puntos versus el resto del programa de recompensas de puntos de otras tarjetas. Y eso está bien. Que también ahí está bien, echar el cálculo, ¿no? O sea, para ganar esos mil puntos tengo que gastar esta cantidad y luego que me va a alcanzar. No, pero en tarjetas de crédito ya con que sepamos que tengo que gastar menos para hacer más puntos ya es suficiente, ¿sabes? Ya no necesito saber el cálculo exacto, ya sé que pues voy a usar mi tarjeta de crédito en las cosas que puedo pagar para hacer puntos y eventualmente usar esos puntos en algo padre. Sí. Así yo trato los puntos. Entonces, eso sí es algo que pues hace la diferencia entre una y otra. Creo que lo de los 60 días es un gran beneficio. Y donde terminan aplastando a Wallah es la calificación de usuarios de la app. Ok. Mira, también les voy a decir algo. Me encanta, muchos de mis clientes van y checan cuántas estrellitas tiene la aplicación, ¿no? O sea, es un best practice. Eso está bien, sí. Sin embargo, es como, no, tiene bajísimo. Y es como, o sea, sí, pero al ser un producto digital, todo se concentra ahí. Tú no estás teniendo las quejas de la sucursal de BBVA en la calle de Cinco. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es como si yo rankeara bajo Bumble porque los hombres apestan. O sea, ¿sabes? O sea, como no es el diseño de su app. No, son los hombres. O si la rankearas mal versus una cita en persona. No tienes dónde rankear la cita en persona. Exacto, sí, donde denuncia al güey que me obligo a pagar la mitad. Eso da lo mismo. Sí. Y la calificación de Wallah, y eso sí tengo que decir que clientes sí se han quejado de que no, no sé qué, medio falla. Tiene tres estrellitas, 3.8 estrellitas. Y Plata Card sí tiene 4.8. Pero te apuesto que Wallah tiene más calificaciones general que Plata. Solo por el tiempo que llevan en el mercado. ¿Cómo? O sea, más gente ha votado en Wallah que en la app de Plata. Pues solo por número de usuarios. O sea, por penetración de mercado. Wallah debería tener más usuarios que Plata, porque Plata es nueva, ¿no? No, Wallah también. Era nota nueva. Sí, están casi a la parcita. ¿A poco? Sí. Mira. Entonces, no, es más, yo diría que tiene más usuarios Plata Card, porque también lo vemos en su marketing, ¿no? O sea, tiene más dinero en su marketing. O sea, aparentemente no tanto, porque no nos han comprado. Pero bueno, estamos abiertos. Sí, Pim. Ustedes decían, ahí están los beneficios. Creo que está bien decir, ah, ok, ya sabiendo esto, la elijo por esa razón y voy, estoy enterada de que eso puede funcionar así. Y para que sí sepan mis tarjetas de crédito favoritas y por qué utilizo, pues estoy bien en el taller de finanzas para mileniales. Que cuesta 380 pesos. Y lo hacemos todos los meses. Entonces, este es el último año, 2024. ¿Que lo hacemos todos los meses? No, que va a costar 380 pesos. Ay, yo sí, pero ¿por qué sí? Porque se va a cumplir el plazo que dijimos después de la pandemia. Es correcto. Y aparte, pues la inflación y la vida. Pero lo mantuvimos un buen, nosotros como el hot dog del Costco. Fue ese nuestro compromiso. Es correcto. Pues miren, amigos, yo siento que hay un claro ganador. No lo vamos a decir, ustedes decidanlo. Pero, este... La juventud mexicana. La juventud mexicana va a decidir, pero seguro van a decidir mal. Pero mejor decidan antes, porque las tarjetas de crédito o la gente les tiene miedo o la gente la ama, ¿no? Como Liliana que las ama y vive de los puntos y hace cosas bien locochonas. Muy locas. Así de, ah, sí, con mis puntos pagué dos pesos. Así, bien locas. Confirmo. Y yo, por ejemplo, que he sido de las dos, o sea, he sido la persona que la mandaron al... O sea, pues, que abusó de las tarjetas de crédito, ¿no? Que las usó muy, muy, muy mal, porque no sabía nada y era joven y me ofrecieron una y me dejé ir. Y ahora que ya así más o menos cómo usarla, ¿no? Básicamente la pagas. Pero sí, y no la abusas, ¿no? No compras cosas que no puedes pagar. Pero sí creo que ustedes, que son jóvenes, no caigan en las trampas y sí estudien bien las tarjetas de crédito. Y si van a empezar por una, vean que es más valioso para ustedes. Es correcto. Sobre todo porque cancelar tarjetas de crédito sí afecta a tu historia crediticio. Entonces, haber hecho una mala decisión te va a costar. O sea, vas a tener que vivir con ella mucho tiempo. Entonces, pues sí. Y pues, nada, amigos, ya saben, compártenlo, voten. Yo no sé qué tengan que hacer para que nos lleven ese top. Eso se los dejo a ustedes. Pero ya dijo Liliana que si llegamos a ese top, les hace la de Rapicar contra otra que ustedes manden y digan. ¿Podría ser Rapicar y American? ¿O eso es raro? Sí, no de la misma categoría. Tendría que ser Rapicar y tal vez no. Ándale, Rapicar y no está padre. Ese round se ve bueno. Como el de MTV. Así como los de Plastilina, ¿te acuerdas? Qué viejas. Y pues nada, si ustedes trabajan en Plata Marketing, llámenos porque todo se puede elevar, ¿no? Todo tiene un ángulo. Todo se puede comunicar. Eh, marketing. Exacto. No es cierto. O sea, Jimena sí lo dice, porque sí, si cree. No, yo sí creo que sí. O sea, yo creo que muchos de los errores de un producto es cómo lo comunican. O sea, ¿sabes? No el producto en sí, porque hay productos para todos. O sea, es más bien como lo dicen. Yo sí creo que no, que hay sí hay productos culeros. Bueno, sí, 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 un escamo, un fraude, cosas así. No, no, o sea, bueno, voy a considerar. O sea, yo sí creo que hay uno que no importa cómo le veas y es como, ¿no? No, yo soy más. O que sus fundadores son malos, por ejemplo. Ay, pero ¿cómo la gente va a saber eso? La gente normal. Tú porque los conoces, pero. Pues uno es muy figura pública, pero bueno, ya. Bueno, ya. Ándale. Si llegamos al top, les decimos nombre. No, no es cierto. No, nunca. Nunca, no, canceladas. Exacto. Bueno, este, recuerden compartir esto con todos sus amigos, con todos sus compañeros. Si ya cayeron en las garras de alguna tarjeta de crédito, díganos en cuál. O si ya usan alguna de estas dos y les gusta, díganos por qué. Es correcto. Y sean felices. Bye. Este programa fue producido por Karina Riverol. Sonoro.